Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Les saluda Vero. Hoy les traigo este ramo de claveles con la carita de Minnie. ¿Quieres saber cómo lo hice? Acompáñame para mostrarte el procedimiento. Vamos a comenzar a formar la carita con estos claveles blancos. Para los que aún no han visto mi video anterior, es el mismo procedimiento que hicimos con el panda. Te dejaré el enlace para que pases a verlo. Ya que tenemos el tamaño deseado de los claveles, vamos a amarrar con cinta floral. Esto va a ser para mantenerlos en su lugar y no se muevan. Vamos a poner alrededor una fila de estas flores con hojas verdes. Esto va a ser para dividir las flores blancas de las de color. Ya puestas las ramitas deseadas, vamos a amarrar también con cinta floral. Ahora voy a poner estos claveles de color rosado. Tengo dos tonos y voy a ir poniendo uno de cada color hasta completar todo alrededor de nuestro ramo. Si eres nuevo por acá, déjame decirte que me da mucha alegría tenerte de visita en este espacio. Espero que mi contenido sea de tu agrado y que puedas quedarte para próximos videos. También los voy a amarrar con cinta floral para que queden en su lugar. Y así quedaría el ramo formado. Nada más traten de acomodar cada una de las flores para que no se vean unas más altas que otras. Todas tienen que verse del mismo tamaño. En esta pieza de papel voy a dibujar un círculo grande. Estoy utilizando un platito y un vaso más pequeño para formar lo que son las orejitas. Y así ya tenemos formada la cara de Minnie. Vamos a recortarlo. Y queda de esta forma. Lo voy a doblar por la mitad y vamos a darle la forma en la parte de adentro para formar lo que es la carita de Minnie. Vamos a recortar esa parte de adentro para dejar nada más lo de afuera que es lo que necesitamos. Queda de esta manera. Lo vamos a abrir. Y ya quedó formada la carita de nuestra bella Minnie. Voy a utilizar otra pieza de papel para formar lo que es la nariz y también los ojitos. Más o menos tiene que ser a proporción de la cara. No nos vaya a quedar la nariz más grande que la carita. Esta sería la naricita. Y ahora voy a formar lo que son los ojitos. Los dos los voy a hacer del mismo tamaño. Le cortaré para mostrarles ya cómo queda formada la carita. Pegué el papel en foamy y en la parte de atrás le puse unos palillos de dientes que van a ser para ponerlo sobre las flores y este no se caiga. Y he recortado una moñita de color rosado para pegárselo en la parte de arriba. Se la vamos a poner a nuestro ramo de flores. Aquí está la naricita. Y ahora pondremos los ojitos. Si ustedes tienen foamy negro, hagan de una vez la figura de la carita en el foamy negro. Yo no tenía negro así que por eso lo hice en el papel. Y luego lo pinté porque no me gustaba tampoco el color del papel. Era muy pálido. Se veía como café. Y así es como quedaría el ramo terminado con la carita de Minnie. Díganme ustedes si es que este ramito no se ve precioso. Especial para regalar a una amiga o también podríamos utilizarlo para un cumpleaños de niña. Para un centro de mesa. Pues déjenme saber en los comentarios si les gusta este tipo de videos y qué es lo que piensan. Y también en la parte de arriba le agregué sus pestañas. No lo mostré en cámara pero ahí tiene sus pestañitas nuestra coqueta mini. Los espero en un próximo video. Cuídense mucho. Abrazos. Bendiciones. No olviden dejar su like si les ha gustado. Bye bye.